Bueno, pues el título de la charla era un poco más largo, pero Pere me sugirió este cortito, que yo creo que está bien. ¿La repoblación es una solución o un problema? Yo creo que todos nosotros, que ya tenemos unos años de pesca en España, estamos viendo claramente cómo la trucha como una autóctona española está en una franca regresión. Si no lo notáis vosotros mismos, basta con mirar los datos de densidad de trucha publicados por algunas comunidades autónomas. Por ejemplo, la que tiene los datos más completos desde el año 1994 es la Diputación de Guipúzcoa y podéis ver cómo la evolución desde el año 1994 no ha parado de crecer. Es una pendiente negativa clarísimamente con algún altibajo, algunos años, 2010-2011, algún repunte, fundamentalmente debido a un buen reclutamiento de alevines, pero ya veis que no importa si miráis a la población total, a los alevines, a los juveniles o a los adultos se nota clarísimamente una regresión importante. Aquí tenéis los datos de Navarra que también indican que a nivel poblacional pues hay una pendiente negativa con un decrecimiento claro a pesar de la implementación de medidas de conservación desde hace bastante tiempo. Los que vivís en Castilla-La Mancha os podéis sentir afortunados porque según los datos que publica la comunidad autónoma tenéis ahí la densidad expresada como individuos por 100 metros cuadrados en color verde alta y en color salmón media, quiere decir entre 4 y 15 truchas por cada 100 metros cuadrados. Es decir, que está muy bien, son muchas truchas. Y ya veis que la mayoría de los ríos de la comunidad autónoma no cambian mucho de color de un año para el siguiente y se ven muchísimos colores verdes o este salmón. Quiere decirse que no estáis nada mal. Estaré encantado de que alguno de vosotros me invite a pescar porque realmente lo tenéis bastante bien. Particularmente interesado estoy en el dato del río Mesa. Yo creía que esa ría chuelo, prácticamente no tenía peces y sin embargo tiene un montón de truchas. A ver si alguno de vosotros que conozca el río me llama y somos capaces de ir juntos a pescar. Bueno, ¿cuáles son las causas de esta regresión de la especie? Evidentemente, la más importante o una de las más importantes, ya no me atrevería a decirlo, es derivada de las alteraciones del hábitat de los ríos. El cambio climático hablamos mucho, sabemos poco. Yo os recomiendo la lectura de un artículo que publicaron la revista Quercus en agosto del 2018, José María Santiago y Diego, Diego García de Jalón, que ya tiene un título que da mucho que pensar. Pistas sobre el futuro de una especie en el límite sur de su distribución natural. No es exactamente así porque todavía queda trucha en el norte de Marruecos. Creo que no se lo han comido o la han matado. Pero bueno, decían, más ríos sin truchas en los tiempos del cambio climático. Y se habla, no solamente ellos, hablan otros autores, que en un periodo indeterminado, entre 40 y 100 años, los ríos españoles se van a quedar sin truchas. Habrá gente que diga, ¡buah! A esas alturas a mí ya no me importa. Pero yo creo que como miembros de una organización conservacionista deberíamos tener la responsabilidad de tratar de dejar a los que nos sucedan esto en unas condiciones un poco mejores de las que nosotros nos las hemos encontrado. Hay unos factores importantísimos. La contaminación, las obras de regulación, el mantenimiento de caudales, etcétera, 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 que son muy importantes para determinadas poblaciones. Yo diría que en el caso del salmón son decisivos, pero no siempre los son en el caso de la trucha autóctona, ya que yo conozco personalmente ríos de montaña prístinos totalmente, sin ninguna intervención del hombre, que no tienen ningún tipo de regulación ni de foco de contaminación. Por ejemplo, el río Ara, en San Nicolás de Bujaruelo, que conozco los datos de un estudio de densidad que se hizo ya hace unos pocos años. Este río tenía dos tramos, dos acotados, uno sin muerte y otro con muerte. La densidad en el trago con muerte era cinco veces inferior al tramo sin muerte. Por lo tanto, hay otras cosas que no son solamente las alteraciones del hábitat. Hay gente que está muy preocupada con la explosión de depredadores. Evidentemente, con el abandono de la ganadería extensiva, con la así llamada España vaciada, cada vez es más frecuente que estos animales tan preciosos, las nutrias, las arzas reales, las arzas imperiales, pues vayan con más tranquilidad al río sabiendo que no está por allí el humano. Y yo no sé exactamente a qué nivel de contribución en la disminución de las poblaciones estarán interviniendo, pero yo creo que muy poco, muy pequeño. Debe ser muy pequeño. Otra cosa bien distinta es el papel del cormoral. El cormoral, llevamos oíndo hablar de este asunto seguramente desde los últimos 15 años y la realidad es que no es un tema exclusivo de España. De hecho, yo he seguido un poquitín el tema a nivel internacional y hay una presión muy importante, tan importante, que la Unión Europea creó una acción cost plurinacional que estuvo en marcha hasta hace 3 o 4 años, no recuerdo. Lo podéis mirar en internet, dos resultados. Y hay artículos muy interesantes que ponen en cuestión que el cormorán no esté jugando un papel determinante en el decrecimiento de determinadas poblaciones de salmónidos, el salmón y la trucha autóctona en particular. De hecho, esta acción cost acabó en la publicación de una management toolbox, una especie de caja de manejo para recomendar actuaciones ante los potenciales problemas causados por el cormorán. Tenemos el tema de la sobrepesca. Evidentemente no se acaba. Sigue habiendo muchísimos neandertales en este país. Y que me disculpe si alguno se molesta, pero el ecotipo Galeicus destaca por ser uno de los más numerosos y más conspicuos. Les encanta el captura y tuesta, torciéndoles la nuca a las pobres truchas. Se ha mejorado muchísimo el nivel técnico. Cada vez hay mejores equipos, la información es muy fácil de obtener. Quiere decir que el que quiere ir a depredar lo puede hacer con bastante facilidad. Y la cantidad de gente que nos estamos dedicando a pasar el tiempo libre pescando ha aumentado de manera espectacular. Por ejemplo, en Aragón tenemos actualmente 60.000, más de 60.000 licencias, que es mucha gente. La gestión inadecuada por parte de la administración, yo pienso que es seguramente el principal problema que tenemos y que explica la baja densidad de trucha común que tenemos en algunos lugares de España. En algunas comunidades la situación es lamentable y de nuevo lo lamento mucho, pero la situación de Galicia la conozco perfectamente porque llevo más de 30 años yendo a veranear y he notado una disminución absolutamente espectacular, yo diría dramática, de las poblaciones de trucha y reo. No he ido nunca a pescar salmón, pero es evidente que está pasando lo mismo. Este es un problema complejo y desde hace muchísimos años las administraciones dicen ¡Bah! Como tenemos granjas, vamos a producir truchas de granja y vamos a echar regularmente para que los pescadores estén tranquilos. Pero los pescadores que tenemos un poquito de sensibilidad no nos quedamos tranquilos en absoluto y con la entrada en vigor de la Ley 42 del año 2007 en AEMS un grupo de batalladores, César, Pedro y yo mismo empezamos a dar un poquito por el rasque tratando de que las comunidades autónomas aplicasen esta ley y prohibiesen las repoblaciones con truchas aláctonas porque la ley las prohibía taxativamente. De hecho, se generó un real decreto que fue muy contestado, un real decreto que desarrollaba esta ley en la que se prohibía la introducción de estas especies alóctonas y no solamente estas, el Black Bass, se trataba también contra el Siluro, una serie de especies alóctonas. Aquello sentó muy mal a miembros históricos de AEMS, algunos se borró porque entablamos una batalla importante. Pero entre el Homus Federatus y otros neandertales nos la acabaron metiendo doblada y en un ejercicio parlamentario que yo quedé horrorizado, el PSOE junto con Puigdemont, junto con Ciudadanos, votaron a favor de enmendar la Ley 42 de Biodiversidad y publicaron la Ley 7 de 2018 que modificaba la ley anterior que indultaba perfectamente a estas especies. En concreto, permiten liberar trucha arcoiris y también la suelta de trucha común centroeuropea en aquellos lugares en los que estaban antes de la entrada en vigor de la ley del año 2007, es decir, prácticamente en toda España. Y el único requisito que establece esta ley nueva y el Real Decreto es que las truchas que se suelten estén esterilizadas. No sé si estáis familiarizados con el proceso de esterilización de las huevas de trucha en la piscifactoría, pero se hace de una forma más o menos compleja a través de una prensa, tras la fecundación, se someten a presión y se producen individuos poliploides, triploides, tetraploides, que teóricamente no van a reproducirse. Pero claro, el problema es que dependiendo de la calidad de ese proceso y de la presión que tenga el responsable de la piscifactoría en obtener un mejor o peor resultado, pues yo os puedo garantizar que una proporción muy importante, en muchos casos superior al 20, incluso el 30% de individuos supuestamente estériles no lo son en realidad y son liberados con plena capacidad reproductiva. En fin, ¿cuáles son los efectos de la repoblación? Pues yo no conozco ninguno positivo, ni uno solo, ni yo ni creo que nadie lo ha publicado. No se conoce ningún río habitado por la trucha común autóctona en las que las repoblaciones hayan contribuido a mejorar la calidad de las poblaciones y la calidad general de la pesca, sino ocurre justamente todo lo contrario. Por un lado, puede haber transmisión de enfermedades exóticas de las granjas, la necrosis pancreática infecciosa, a pesar de que se ha mejorado muchísimo el control sanitario de las piscifactorías, se corre el riesgo porque hay muchísimo trasiego de ejemplares de trucha común autóctona de origen centroeuropeo. Viene muchísima trucha de origen italiano y de otros países que a lo mejor no guardan los estándares de sanidad que tenemos nosotros. Por tanto, es un riesgo permanente seguir echando truchas de granja a los ríos. Luego hay un problema de competencia por los recursos tróficos del río que van en detrimento de las poblaciones naturales. Si tú echas muchas truchas, van a tener que consumir los productos que naturalmente produce el río y van a quedar menos de estos recursos disponibles para los peces autóctonos del río. Y el problema más grave y sutil es que cuando se hace una repoblación con la trucha centroeuropea, que como os digo, no está esterilizada al 100%, hay muchas veces que no está esterilizada y que los porcentajes de esterilización son bajísimos, pues estas truchas tienen ganas de hacer el amor con las truchas españolas, claro, y lo que provocan es el deterioro genético, lo que se conoce como introgresión genética, que conlleva en definitiva la pérdida de los genes adaptativos de nuestras truchas autóctonas, que han costado tejer decenas de miles y no cientos de miles de años y por lo tanto contribuyen a una disminución rapidísima de la biodiversidad. Como hay gente en las comunidades autónomas, técnicos de comunidades autónomas, que no ven claro estos tejemanejes de la ley, de la modificación de la ley, y empiezan a ver ya que es antiestético soltar truchas de origen claramente al óctono, pues se les ha ocurrido algunas de ellas en Aragón y también sé que en Cataluña, Josep lo corroboró por lo que comentaba de la reunión del último Consejo de Pesca, están tratando de adaptar las así llamadas truchas autóctonas a las piscifactorías oficiales para usarlas para repoblación y permitir que el responsable de medio ambiente o el consejero o el director general pues se haga fotos de esta naturaleza liberando cubitos de las así llamadas truchas autóctonas. Esto no tiene más que, a mi modo de ver las cosas, problemas. Todo son problemas. Como os diré, existe una dificultad, si no una imposibilidad material, para seleccionar los ecotipos representativos de los diferentes ríos y utilizarlos para repoblación. Es una fuente de error garantizada, como os diré e insistiré en ello. Por otra parte, tenemos un problema muy complejo que es el manejo de estos ejemplares presuntamente autóctonos adaptándolos al cemento, a las granjas. Y además es costosísimo. En la época actual que se debe mirar el euro al mínimo es un tema insostenible. Y luego el problema sutil de la pérdida de genes adaptativos durante el proceso de adaptación. Porque en definitiva, si se trata de cambiar la adaptación de nuestras truchas a las riadas, al estrés térmico, a los problemas del cambio climático, etcétera, etcétera, y seleccionar por el contrario aquellos ejemplares que mejor comen de la mano del hombre y mejor se adaptan al cemento, yo creo que es un error mayúsculo. Y el proceso va a llevar y lleva una pérdida terrible de genes adaptativos durante el proceso de adaptación a las granjas. España, queridos amigos, somos afortunadísimos, somos el país del mundo que tenemos mayor biodiversidad de trucha común. No existe ningún otro sitio del mundo y esto lo deberíamos explotar. Esto se traduce en la gran plasticidad morfológica que tienen nuestras truchas. Desde hace ya un montón de años, cuando para la caracterización genética se utilizaban las llamadas alenzimas o isoenzimas musculares, ya grupos de investigadores relativamente veteranos definieron perfectísimamente que en España la trucha común estaba distribuida en varios linajes, ecotipos o razas, como las queréis llamar. Por ejemplo, en color amarillo tenéis el grupo de truchas del Cantábrico, que diferenciaba esta técnica perfectamente el grupo de truchas de origen atlántico, pero miño y sil. Luego, en verde, las truchas del Duero, en color como salmón las truchas del Tajo y en color rojo las truchas, digamos, de origen mediterráneo. Cuenca del Ebro, fundamentalmente, y otras cuencas mediterráneas. Y esto es muy interesante. Estos estudios destacaban que había una raza especial, un linaje especial, como el Guadalquivir. Actualmente, los estudios genéticos se realizan ahora a través de una técnica que se llama ADN mitocondrial. Cuando se hace una caracterización de estos linajes de trucha utilizando esta técnica, vemos esencialmente la misma imagen que nos daban las isoenzimas o las aloenzimas musculares, con alguna particularidad, seguramente porque los, creo que son dos ríos, que nacen uno en Cataluña y otro en Aragón y van a desembocar a Algarona y por tanto van a Francia, son de origen atlántico, lógicamente, autóctono. No diferencian también estos sistemas modernos de ADN mitocondrial, cosas tan sutiles como la especial distribución que tenían las truchas del niño y del sil, y el linaje especial, la raza o subraza o como lo queráis llamar, un grupo diferencial del Guadalquivir. Os voy a explicar brevemente, sin que os cargue la cabeza, qué es esto del ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial es una molécula de ácido nucleico de aproximadamente 16.600 pares de base que está en el citoplasma de las células de la trucha, cuya secuenciación, cuyos genes han sido secuenciados y son perfectamente conocidos. Y los biólogos moleculares conocemos que hay determinadas regiones de algunos de estos genes que son muy polimórficas, es decir, que pueden permitir dar idea del polimorfismo de las poblaciones. Pues bien, nosotros seleccionamos estos fragmentos que queremos estudiar y a través de una técnica que estáis hartos de oír hablar ahora con el jodido tema del coronavirus, la técnica de PCR, lo que hacemos es amplificar, hacer una especie de fotocopiado masivo de estos genes, ¿de acuerdo? Y una vez que tenemos una cantidad de ADN grande amplificado, lo sometimos a un tratamiento con una serie de enzimas que se llaman enzimas de restricción que lo que hacen es cortar ese producto amplificado en pequeños fragmentos que nosotros a través de una electroforesis somos capaces de diferenciar unos de otros estableciendo una especie de códigos de barra que nos permiten agrupar linajes en función de cada uno de estos códigos de barra y bien recordándolo veis que tenemos linajes cantábricos incluyendo los gallegos yo no lo tengo tan claro que los linajes como os diré viendo las libreras de las truchas los linajes de la cuenca del Duero los de la cuenca del Tajo los de las cuencas mediterráneas y los dos ríos que no son ni tan siquiera ríos yo nunca los he ido a visitar los dos ríos que van a parar al Garón lo que sí que es cierto y os lo repito somos súper afortunados de vivir en un país y pescar truchas que tienen una tremenda plasticidad morfológica y que es una verdadera gozada vamos a ver algunos ejemplos aquí tenéis razas linajes como lo queráis llamar de la cuenca del Ebro que son identificados como mediterráneos adriáticos desde el punto de vista de ADN mitocondrial y que os permiten ver truchas que son características por ejemplo la trucha del Aragón una trucha preciosa con unas pintas rojas muy pequeñitas unas manchas negras muy pequeñitas lo mismo ocurre con la trucha del Gallego en todos los casos tienen cuatro franjas laterales muy marcadas es una de las características de nuestras razas autóctonas pero ojo en la alta montaña estas características morfológicas varían bastante por ejemplo en el río Ara en el alto Ara las rayas longitudinales de color oscuro son más difíciles de ver se ven con más rareza con más escasez las pintas son más abundantes sobre todo las pintas rojas rodeadas muchas veces de un halo azul y marcan unas franjitas muy bonitas de color azul particularmente evidentes en los ejemplares jóvenes en los alevines y juveniles y tienen una gran carga de manchas de color rojo muy bonito estas manchas rojas tienden a desaparecer con la edad y en determinados tramos de río determinadas tallas de trucha raramente se ven ahí tenéis una trucha del Zinca también que marca apenas se ve pero se ve las franjas laterales prácticamente no tiene estas pintas de color rojo las truchas autóctonas aragonesas de la Cuenca del Ebro pero del sistema ibérico son bastante diferentes yo al menos veo diferencias clarísimas de que esta trucha del río Aragón o del Gállego no se parece demasiado a la trucha del río Pancrudo que es un afluente del Ejiloca también tiene las cuatro flanjas laterales y el mismo la misma morfología de manchas pequeñitas y manchas rojas pequeñitas si nos vamos a la Cuenca del Ebro pero fuera de Aragón nos podemos encontrar truchas parecidas pero en absoluto iguales por ejemplo la trucha del Rudrón o la trucha del Engaña que ya veis que en general comparten muchos caracteres morfológicos con los linajes del Pirineo pero no tienen nada que ver sería un error llevar una trucha del Aragón para repoblar el Rudrón o viceversa porque las truchas del Rudrón llevan miles de años sin ver a una trucha del Aragón que se acerque a hacer el amor con ellas y lo mismo ocurre con el Engaña este aislamiento de decenas de miles de años o de cientos de miles de años lo que ha hecho es esculpir una serie de ecotipos propios de cada río que el hombre no tiene el derecho a vulnerar y a violar y a interpretar a su antojo por lo tanto lo que debemos de hacer es tratar de conservar este tesoro porque creedme es un verdadero tesoro no existe ningún otro país del mundo que lo posea siguiendo con las mismas líneas o linajes ecotipos estirpes razas como lo queráis llamar de origen mediterráneo adriático tenéis los ejemplos del río mundo que veis que tienen un cierto parecido con las truchas del Pirineo pero que se diferencian perfectamente o las truchas del río Cabriel todas preciosas recordad que conforme va creciendo la trucha el tamaño de la trucha las pintas rojas tienden a desaparecer y os hablaba de la trucha del Guadalquivir los estudios de isoenzimas musculares daban una especial mencionaban o seleccionaban una especial población en el Guadalquivir mirando simplemente la morfología de las libreas uno se da cuenta de que esta trucha es diferente esta trucha es completamente diferente a la del río mundo perteneciendo al mismo linaje Adriático Mediterráneo seguramente porque lleva muchos miles de años de adaptación y de aislamiento y por lo tanto han esculpido estas libreas tan absolutamente maravillosas que no tienen nada que ver con una trucha del Pirineo por lo tanto muchísimo cuidado con la simplificación extraordinaria que algunas autoridades están tratando de hacer para digamos en lugar de echar trucha alóctona al río echar lo que ellos entienden que es una trucha autóctona adaptada a la piscifactoría yendo a la a la trucha del Duero que es otro linaje completamente distinto y aquellos de vosotros que os pateís distintas comunidades autóctonas pescando sabéis perfectamente que la trucha del Duero es especial una trucha preciosa de color dorado morenita con sus franjas laterales muy bien marcadas con muchas menos pintas rojas que las truchas del Pirineo de la cuenca mediterránea estas pintas de acuerdo con el crecimiento de las truchas se van perdiendo hasta perderse completamente en los grandes ejemplares ahí tenéis un monstruo del Tornes con unas manchas a diferencia de las truchas de origen mediterráneo negras mucho más grandes y mucho más marcadas rodeadas generalmente de un halo blanco se ven muy bien en los ejemplares adultos la trucha absolutamente preciosa pero la naturaleza como es maravillosa tiene cosas absolutamente sorprendentes tenemos un verdadero outsider que se sale de la norma el río arabiana de la provincia de soria es una fluente del duero del otro lado del moncayo a la cara aragonesa seguramente si veis esta trucha se parece muchísimo más de hecho estoy seguro que lo es no se ha hecho ningún estudio pero estoy seguro que lo es es una trucha de origen mediterráneo con pintas mucho más pequeñas y sin ese aspecto que tiene la trípica trucha del duero este río seguramente por plegamientos que hubo en el macizo del sistema ibérico ese río que seguramente era de la cuenca del Ebro acabó yendo a verter al duero en realidad no lo hace porque hay unas en una parte concreta de este río el agua se sumerge desaparece completamente y aparece en Aragón lo que da pie a pensar lo que os estoy diciendo y por lo tanto como no hay caudal entre el río duero más que rarísimamente cuando ha habido alguna inundación no hay intercambio genético entre las truchas propias del duero y estas truchas que se han conservado así seguramente durante milenios bueno sería un error catastrófico que a alguien se le ocurriese oye que esta trucha es muy fea o al revés vamos a coger truchas del río Arabiana para repoblar un río de la provincia de León o de la provincia de Valencia puesto que pertenecen a la cuenca del duero estarían haciendo un flaquísimo servicio a la biodiversidad esto es un tesoro que debería conservarse a toda costa otro otro linaje espectacular es el del del tajo es claramente atlántico es una trucha completamente diferente a las anteriores fijaos las manchas son mucho menos abundantes más separadas rodeadas de un halo azul o blanquecino y marcando las cuatro líneas típicas longitudinales que tienen nuestras truchas verdaderamente preciosas no importa si es el tajo o es el sorbe y como no las truchas del norte que vivan pintadas en color amarillo en las diapositivas que os he mostrado anteriores que yo creo que los estudios tanto de isoenzimas musculares mejor los de isoenzimas musculares que los diferenciaban mucho mejor que los del ADN mitocondrial yo creo que hay linajes clarísimamente diferentes que no se pueden confundir una trucha del sella o del narcea que es en definitiva un reo no tiene nada que ver con una trucha de las cuencas gallegas que yo estoy acostumbrado a pescar el río Castro en la ría del Ires todos esos ríos que son unas truchas absolutamente diferentes con unas líneas negras muy grandes y muy marcadas rodeadas de un halo con una escasez de puntos rojos tremenda al igual que las truchas del narcea y del sella y qué decir de las truchas del niño y del sil que son completamente distintas por lo tanto el tratar de decir vamos a seleccionar una trucha representativa de las cuencas atlánticas españolas y vamos a seleccionar esta la del sella porque me viene mejor de nuevo estaríamos cometiendo un error lamentable desde el punto de vista de conservación de nuestro patrimonio natural evidentemente las truchas alemanas las truchas centroeuropeas las truchas alóctonas de repoblación tienen un cierto polimorfismo también pero muchísimo menos que nuestra trucha como una autóctona indicando claramente que hay una escasísima biodiversidad si tú pescas una trucha en Irlanda es la misma que la que pescas en Escocia la misma que pescas en las cuencas europeas atlánticas que tienen esta trucha existe una muy poca variabilidad desde el punto de vista de libre y son truchas fáciles de distinguir vale cuando veáis en un río diversidad de libre sospechad que algo está ocurriendo y tenéis que empezar a preocuparos porque seguro que está metiendo la mano quien no debe qué inconvenientes tiene la técnica que ha utilizado y no solamente Aragón puede utilizar otras comunidades autónomas para la selección de los ejemplares a adaptar pues que el ADN mitocondrial tiene una transmisión materno clonal os explicaré esto de una forma más sencilla para que lo entendáis cuando un macho una trucha macho alóctona alemana le echa un kiki a una hembra autóctona en el río Aragón o en cualquier otro río los descendientes va a tener el ADN mitocondrial autóctono pero en realidad son híbridos es decir la hembra autóctona va a mantener a transmitir ese ADN como autóctono pero en realidad vienen del cruce con un macho alóctono por lo tanto es una técnica que no sirve para diferenciar los híbridos conscientes de ello la administración dice vamos a hacer otra cosa vamos a diferenciar los híbridos haciendo un estudio genético con otro gen que habéis oído seguramente hablar de él que es el gen LDHC un gen que codifica para una enzima que se llama lactato deshidrogenase pues bien este gen tiene alelos de tipo 90 que son en homocigosis 90-90 característicos de las líneas atlánticas domesticadas de trucha alóctona fundamentalmente la trucha centroeuropea que vino a España a mitad de los años 50 principios de los 60 adaptarse a las piscifactorías mientras que nuestras líneas autóctonas ancestrales poseen otros alelos del mismo gen completamente diferentes en homocigosis son 100-100 de forma que utilizando la misma técnica que os he mencionado antes amplificando ese gen haciendo fotocopias de ese gen y sometiéndolo a cortes con enzimas de restricción nosotros somos capaces de diferenciar las truchas 100-100 autóctonas de las 90-90 alóctonas pero ¿qué es lo que ocurre? pues que tenemos híbridos esta foto me la mandó Pere de Albarracín todo orgulloso de ver cómo había un montón de truchas que pescó 20-30 o 40 truchas ese día pero lo que está pescando son híbridos de esta trucha que cuando se analizan genéticamente dan esta doble banda que no se da en las líneas puras pues muy bien dice la administración esto es lo que se llama esta hibridación es lo que se llama en definitiva introgresión genética la administración dice pues muy bien en el momento que yo identifique un alelo 90 ya sé que tengo una trucha repoblada una trucha alóctona y no la tengo que meter graso error perdonad que utilice un lenguaje técnico que a lo mejor pues os parece un poco hasta impertinente pero los alelos del gen LDH tienen una herencia mendeliana os lo voy a explicar para que lo entendáis mejor un macho de trucha híbrido tendrá 90 100 si la cruzamos le echa un kiki a una a los huevos de una hembra híbrida también 90 100 dará una descendencia 90 90 90 100 pero también 100 100 de tal manera que cuando hagan un estudio genético y dicen ah que bien tengo una trucha 100 100 la voy a llevar a la granja pues no estará metiendo en la granja híbridos perfectos y eso explica que en un mismo río tú puedas ver esto tienes truchas de repoblación completamente alemanas completamente o casi completamente autóctonas o por lo menos muy bonitas muy parecidas ya veis una trucha que son completamente distintas algo de genética autóctona tiene y los híbridos que pesca nuestro querido presidente en Algaracín entonces un error mayúsculo mayúsculo analizar las truchas y por el hecho de tener 100 100 que no analizan todas en Aragón escasamente analizan una veintena o treintena de ejemplares eso es clarísimamente insuficiente y eso explica que están metiendo trucha híbrida en las granjas y están repoblando con trucha híbrida cuando en realidad creen o dicen creer que lo están haciendo con la así llamada trucha autóctona cuáles son las principales limitaciones la primera de ellas la gravísima que os menciono de la selección de ejemplares híbridos como confundiéndolos con ejemplares autóctones y la segunda si ya veis tenéis una idea con las fotos que os he presentado de la grandísima biodiversidad que tienen las libreas de nuestros peces esa biodiversidad esa gran variabilidad nos está diciendo algo que tenemos multitud de ecotipos multitud de razas que llevan miles de años adaptadas a cada uno de los ríos en función de la cantidad de salinidad la cantidad de cal la cantidad de avenidas durante el invierno la cantidad de periodos de estiaje eso hace modelar a lo largo de muchos años una serie de ecotipos que nos los estamos cargando de un plumazo haciendo este tipo de gestión absolutamente inadecuada en Aragón dicen que tienen identificados tres aprotipos de origen autóctono mediterráneo atriático en realidad tienen otro más es un atlántico porque nosotros tenemos Cuenca Tajo el Tajo una parte del Tajo es aragonesa de hecho creo que el nacimiento del Tajo si no es el nacimiento creo que sí el nacimiento del Tajo es Aragón si no me corregís los aprotipos que ellos tienen hablan de cinco líneas Ara la finca esera gallego Aragón y el totum revolutum que tienen en Teruel en la piscifactoría de Alguarracín que es ejemplares del pan crudo del picarque y del mijares es una forma de simplificación absolutamente terrorífica porque nosotros hace ya más de 20 años utilizando una técnica más sensible que es la secuenciación del ADN mitocondrial en las mismas muestras que ellos identificaban tres aprotipos nosotros identificamos 14 y muchas veces dos en el mismo río si nosotros utilizamos una técnica todavía más sencilla que es el se llama en inglés Hull Genome Sequencing si nosotros fuéramos capaces de secuenciar la totalidad del genoma seríamos capaces de diferenciar individuos y por lo tanto sí que seríamos capaces probablemente identificar todos esos grandes ecotipos que tenemos y ser capaces de asociarlos a cada una de las diferentes morfologías que os he mostrado pero hay más problemas del proyecto aragonés y es la cría en la pifatoría que implica un manejo complicadísimo y costosísimo de hecho se les mueren casi todos y también está el proceso que os he dicho de pérdida de genes adaptativos durante la adaptación ahí tenéis datos reales de la supervivencia de los ejemplares de trucha que el gobierno de Aragón fue capturando en ríos presuntamente analizados como autóctonos veis que empecieron a meter los ejemplares en la pifatoría de Plan Duviar en julio del año 2003 entre octubre y noviembre de ese mismo año unos pocos meses más tarde se les habían muerto aproximadamente el 80% de las truchas ¿vale? y desde luego al cabo de un año prácticamente les queda el 10 o el 15% la pregunta del millón estos 10-15% que sobrevive al cemento a comer en la mano de los criadores de la pifatoría ¿es verdaderamente representativo de la población natural que queremos potenciar o conservar? la respuesta está clara absolutamente no es un error catastrófico este proceso conlleva una pérdida terrible de los genes que necesitan las truchas en la naturaleza y no estamos haciendo más que un flaco servicio a la naturaleza ¿qué deberíamos hacer para preservar la trucha autóctona particularmente nosotros desde nuestro desde nuestra posición como una organización conservacionista? pues a través de los consejos de pesca y en los foros en los que nosotros tenemos la oportunidad de participar hay que convencer al gestor de que cambie completamente el chip y pase de explotar a conservar tenemos que conseguir que se supriman completamente las repoblaciones con trucha alóctona eso por supuesto y a una muy muy mala si tenemos que negociar permitir solo dejar la arcoiris que por lo menos sabemos que no se va a hibridar y va a degenerar genéticamente a nuestras poblaciones hay que tratar de evitar la repoblación de todas maneras pero ya os digo si tenéis que negociar con alguna administración porque el favor que se hace luego es muy superior la ventaja que nosotros tenemos es muy superior al inconveniente de dejar repoblar algún río con arcoiris os recomiendo hacerlo y por supuesto tender al captura y suelta para tomar decisiones hay que conocer perfectamente cómo está la situación de los ríos que me temo en Aragón no se conoce y en muchas otras comunidades autónomas tampoco os he dicho unos ejemplos al principio de comunidades autónomas que parecen tener equipos dedicados exclusivamente a determinar el estado de situación Castilla-La Mancha Navarra Guipuzcoa no sé si Castilla-León lo tendrá yo desconozco los datos hay que realizar estudios del hábitat para ver qué es lo que está ocurriendo por ejemplo el proyecto que nosotros hicimos en el Guadalope y que lamentablemente hemos tenido que abandonar pues porque nuestro principal hombre a pie de río el campe pues se ha tenido que dedicar a otros asuntos pero vamos yo confío que de una u otra manera por supuesto con la colaboración incondicional y muy valiosa de Pere y los colegas de Valencia yo creo que esto lo podremos recuperar más o menos pronto hay que identificar las truchas de genotipos locales las razas locales y ríos con pureza genética y tratar de preservarlos como reservas genéticas implementando por tanto un programa de conservación de estas truchas maravillosas hay que estudiar la presencia de genes furáneos de introgresión genética estudios de densidad para probar realmente que faltan peces estructura para ver que hay problemas con los alevines o que hay problemas con los juveniles o con los adultos y desde luego hay que modificar la gestión implementando un programa de conservación en aquellas cuencas en las que haya una pureza genética o una mayor proporción de pureza genética y desde luego en aquellos otros ríos donde están muy tocados pues implementar un programa de recuperación ¿cuál sería el programa de conservación desde mi punto de vista? pues la prohibición de la repoblación lo primero como os digo identificar tramos diana y guardarlos como oro en paño como reserva genética y en el resto de tramos hay que ir a estudiar cómo está el medio ambiente el hábitat si hay problemas severos lo que es lo fácil es coger y echar un camión de truchas en absoluto lo que hay que hacer es vedarlos y tratar de dedicar todos los esfuerzos a mejorar ese hábitat para hacerlo habitable si es que es posible no solamente para la trucha sino para otros endemismos autóctonos si por el contrario el estado del hábitat es adecuado conociendo que ese tramo adecuado tiene una densidad baja es el momento de intervenir pero no de la manera que lo están haciendo lo que hay que hacer es un refuerzo poblacional utilizando traslocación por ejemplo del tramo alto del río en cuestión que tiene una densidad muy alta trasladar ejemplares de ese tramo al tramo que está afectado o utilizar reproducción asistida a través de cajas viver veremos un poco de esto y por supuesto implementar un programa de gestión sostenible basado en el captura y suelta o en la pesca sin muerte si por el contrario la densidad de estos tramos con hábitat adecuado es aceptable pues dejarlos en paz y solamente utilizar el captura y suelta como gestión sostenible en caso de que nos encontremos un tramo muy degradado como por ejemplo puede ser Albarracín lo primero que hay que hacer es prohibir la repoblación con las truchas alóctonas y identificar los ríos de alrededor de Albarracín que realmente está bastante jodido el tema porque han sufrido lo mismo que el río Guadalabiar un montón de años de repoblación con trucha alóctona y la introversión genética es tremenda pero hay ríos prácticamente próximos yo diría el pan crudo es el más próximo a todos ellos donde sabemos que tenemos líneas puras a partir de las cuales poder repoblar y en el resto de tramos hay que desgastar al máximo pero no dejando que la gente mate sino que la administración se gaste el dinero y a través de la electropesca vaya retirando esos ejemplares alóctonos o tener paciencia como por ejemplo está ocurriendo en el caso del río Guadalope en Calanda cuando yo conocí Alcampe hace 10 o 15 años e íbamos a pescar al río Guadalope debajo del embalse de Calanda la proporción de trucha con librea autóctona era ¿qué te voy a decir? menos del 2% con la intensificación del captura y suelta con las riadas que han venido que lo que hacen es llevarse las truchas alóctonas que no están bien adaptadas a ese nivel de caudal y con la prohibición de la repoblación de la trucha alóctona pues lo que hemos conseguido es tener cada vez más una proporción mayor de truchas con librea de franjas cada vez es más frecuente ir con el campe a pescar al río de su pueblo y pescar estas truchas con una librea autóctona eso quiere decir que aunque no sean totalmente autóctonas van a tener cada vez más un porcentaje más importante de genes autóctonos y desde luego si tenemos la posibilidad de invertir el daño genético que hemos causado añadiendo trucha autóctona a la trucha híbrida o la trucha repoblada desde los tramos próximos lograremos ir corrigiendo poco a poco al cabo de muchos años llegaríamos a tener un 90 o 90 y tantos por ciento de genoma autóctono esto lo podemos hacer sin necesidad de utilizar estos proyectos casqueanos a mi modo de ver las cosas de las comunidades autónomas simplemente traslocando adultos o capturando ejemplares en la época de fresa haciendo la fecundación in situ metiendo estas huevas fecundadas que la fecundación es muy sencilla se ordeñan las hembras se ordeñan los machos en un cubo seco se revuelven con la mano desinfectando la mano cuidadosamente se revuelven se hace una fecundación inmediata prácticamente inmediata se les añade agua las huevas no fecundadas flotan las huevas fecundadas quedan sumergidas las ponemos en cajas de tipo se habla de las cajas bieber hay unas mejores se llaman wheat lot bieber porque tienen no solamente el lugar donde colocar las huevas sino un lugar donde los alevines eclosionados con el sapo vitelino tienen todavía unos días para medrar y hacerse un poco más fuertes antes de de abandonar estas cajas o podemos utilizar lo que se está utilizando en algunos sitios se llaman stream side boxes sería una especie de nevera portátil que ha sido cortada con un agujero por donde se mete el agua en el interior se le han puesto unas franjas que hacen circular el agua de esta manera como voy buscando en la flecha el agua circula de esta manera y sale por otro agujero al final por donde sale el agua y los alevines y van cayendo al arroyo lateral y poco a poco van colonizando el río que en el que se está tratando de mejorar o reforzar un poco la población en fin espero que no se haya dado mucho el coñazo y quedo a vuestra entera disposición para responder o comentar con vosotros aquello que consideréis oportuno un poco se başó se está tratando se la tratando se la tratando